Esto es Tribuna Fama. A 40 años de su estreno, Tiburón vuelve a hincarle el diente a la taquilla. Se trata de una de las cintas determinantes en la carrera de Steven Spielberg. Tiburón regresó este fin de semana a 500 salas de los Estados Unidos y se replicaría en nuestro país. Para Tribuna Fama, Débora Montesinos. Tribuna Fama.